qué rollo mis amigos qué tal ahora por acá en el canal de tutoriales con teclas benja núñez el día de hoy les traigo el tutorial de la cumbia esta cumbia que anda pegando macizo ahorita con la agrupación fuerza rígida y el grupo frontera la canción se las traigo en el tono original que es sol bueno como pueden ver esta canción inicia en puros acordes no inicia con música o con intro al principio pero el el intro está en el puente y se lo voy a explicar también el intro pero principalmente en el vídeo empezar al empezar les voy a explicar los acordes que lleva de que está compuesta la canción cuál es la base de la canción para principiantes o para que se den una idea a los avanzados está bien facilísimo ok y después les voy a dejar acá abajo en los comentarios en la descripción el minuto exacto donde empieza el intro para si quieren ir directamente sale y sin más que decir vámonos con el tutorial de bebé dame esta cumbia cita con grupo fuerza rígida y grupo frontera o sale ok antes de enseñarles el intro les explico rapidito de que está compuesta o cuál es la base de la canción son cuatro acordes lo que lleva la canción únicamente es un círculo rapido les explico esto porque no está nada difícil sale y ya les explico el intro ahorita entonces empieza la canción en el primer acorde estamos en el tono de sol el primer acorde es la menor y después se va a ir a re a segunda ok podemos hacer el acorde invertido como ustedes gusten ok entonces tengo tiempo pesando en los dos si podemos arreglar la situación ahí cae primero otra vez y se va a ir a aquí al relativo de la este es el otro acorde que lleva el otro acorde es mi menor o el relativo de sol mejor como lo conozca aquí lo conocen como como sol menor pero es mi menor así los líricos lo conocemos entonces eso que acaban de escuchar lo hace una y otra y otra y otra vez hasta que se acaba la canción señores ¿sale? es lo mismo cuando dice ¿sale? es lo mismo cuando dice quiero comerte yo todo es lo mismo plebe la neta es un círculo ahí nomás está por eso les digo los adornes son casi puros acordes ahí pueden meter cualquier cosa cualquier cosa ahí adornar o nomás el acorde por eso está bien sencillito cualquier cosa ahí le doy un ejemplo es la base es lo que lleva la canción ahí métanle cualquier acorde o cualquier adornito que guste de eso está compuesto la menor re sol el relativo de la y mi menor de eso nomás seguimos con el intro de la chavalada ánimo ok iniciamos plebada aquí vamos a meter el primer acorde ahí bueno el sol vamos a meter la primera corda vamos a iniciar en mi y en en sol aquí es opcional como ven la demostración dice le metí un piquetito aquí a re para que se oiga un poquito más parecido sale entonces le metí un piquetito ahí y luego aquí sin despegar sol lo despegamos obviamente pero va a ser sol aquí la misma pisada es y luego es re y sol sale ok otra vez vamos aquí a la y a re esta pisadita aquí si después de ahí vamos a hacer ok son cuatro veces en re pueden hacerlo con dedos dos y tres y hacemos sextas si y sol luego subimos a la y a fa sostenido vale aquí es dos veces en si y re entonces y repetimos bueno hasta ahí vamos para se los quiero explicar despacito para principiantes porque me han estado dicho que me han estado dicho perdón me han estado comentando que hay canciones que les explico muy rápido voy a tratar de hacerlo más lento no les de que dure un poquito más el video para que los principiantes también que se comprendan entonces otra vez se vuelve a repetir cuatro veces aquí en re sale igual pero de aquí a esta sexta nos vamos a bajar vamos a pisar re y vamos a hacer unos mordetas aquí en mi y sol sale ok entonces de ahí de ahí lleva una partecita que le hace como pueden escuchar esta partecita la vamos a hacer yo la hago con dedos uno dos y tres y cuatro así ponemos la posición aquí es mi y luego es sol y luego es la y luego si y luego otra vez la sale para abajo y para arriba nos devolvemos y jugamos aquí con la y si y luego y luego la y aquí pisamos hacemos la y si es opcional también esto si quieren pisar nomás esta pero le metemos un piquetito aquí para que se escuche más mejor el la sale entonces y otra vez ahí se termina el intro entonces ahí se termina el intro entonces igual de ahí del intro después sigue lo mismo el final mete ya ahí esto directamente otra vez les recomiendo para el final ya ves que va bajando la música pueden hacerle es una opción que les comparto sale y para abajo y para arriba y terminamos aquí en mi o sea sale o acá arriba ya la cabe ahí ustedes lo hacen si quieren ir bajándole con su agrupación igual que como esta original ya es su bronca hasta aquí termina el vídeo chavalada hasta próximo vídeo espero les haya servido si les sirvió dejen su like y su comentario positivo no olviden compartir si no han suscrito al canal suscríbase y hasta el próximo vídeo los quiero mucho señores saludos y bendiciones para todos adiós